Después de la imprenta, ¿cuál fue la herramienta más importante, en este caso, para la escritura después de la imprenta? ¿Cuál sería la herramienta más importante para la escritura después de la imprenta? Nosotros vimos la historia de la imprenta en lo que es la escritura digital en la anterior unidad. Ahora vamos a ver otra herramienta. ¿Sí? ¿Cuál fue esa herramienta más importante o cuál es la herramienta más importante después de la imprenta? Mayory, ¿a tu mamá le dieron clases de mecanografía? No sabría decirle. No sabría decirle, ¿por qué no sabría decirle? ¿Algunas de sus madres les dieron clases de mecanografía? ¿Se dice a mí? ¿Ya? Mayory me dice que sí. ¿Los demás? ¿Qué le dice? ¿Ya? ¿Qué herramienta manejaba Luis? La máquina. La máquina de escribir. La herramienta más, en este caso, más importante, se manejó después de la imprenta, que ayudó a la escritura. Después de la imprenta vendía cereza. ¿Sí? La máquina de escribir. La que dio paso al computador es la máquina de escribir. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora en clase, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? El origen de la máquina de escribir y el origen de la computadora en sí. ¿Ya? Y tienen que hacer un organizado gráfico sobre eso. Y después, obviamente, tomar en cuenta las diapositivas que vamos a ver. Y las páginas que vamos a ver en el libro de clase. ¿Sí? Pero, nuestra clase de hoy día se llama eso, ¿no? De la máquina. Ese es el título, ¿no? De la máquina de escribir al computador. ¿Sí? Ese es el título que pueden poner en sus cuadernos de materia. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el siguiente video. Si se escucha, se ve claramente ahí. En las oficinas de los rodillos cilíndricos, el cambio de rengo invadía a los... La máquina de periodistas y escritores, la lenta realización de... La comunicación humana adquiría un nuevo ritmo. Más de 400 años, adianta, el instrumento llegaba a cambiar el curso de la historia. El 23 de julio, The Mistoffer-Layton patentó la primera máquina de invento a la compañía Remington de Nueva York. Por la que se llegaron a vender 5 mil unidades. Conalidades como Mark Twain, Leon Solstoy y Luis Garro, con Alicia y su padre Imposible Escribir, sin tener contacto directo con el papel de las máquinas de la literatura universal. Máquina de escribir. ¿Por qué fue la máquina de escribir? ¿Por qué? Para el trabajo. Lo que nos facilitaba el trabajo, dice Francisco. Sí, nos facilitaba el trabajo. ¿Qué es lo que se quería conseguir en la máquina de escribir? Hay que solucionar un problema de manera general. ¿Sí? ¿Y qué solucionaba? ¿Sí? La imprenta era un documento que, en este caso, una máquina que era algo general para todas las personas. ¿Sí? Si yo quería llegar, que la escritura llegue a cada uno de los usuarios. ¿Sí? O sea, que el usuario tenga la posibilidad o más personas tengan posibilidad de ser escritores. ¿Sí? Entonces, yo tendría que dar una herramienta que sea un poco más personal. ¿Sí? Entonces, las formas de reproducción de la escritura llegan de manera a todos los usuarios y también todos los usuarios lleguen a colaborar con esas formas de escritura. Entonces, desde ese punto de vista, yo tenía que solucionar esos problemas. ¿Sí? Los usuarios. ¿Sí? Son los que ahora hacen una reproducción de la escritura. ¿Sí? Lo primero que hicieron es mediante la máquina de escribir. Después, frente a la computadora. ¿Ya? Me dice, las máquinas de escribir permitían escribir más rápido textos. ¿Ah? Recuerden que, en este caso, el computador está hecho para eso, para la edición de los textos. ¿Sí? ¿Ya? Las máquinas de escribir ya me permitían escribir textos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permitió cambiar después hacia el computador? Este asunto de la edición de los textos. ¿No? No la escritura, porque ya la escritura era mucho más rápida a partir de la máquina de escribir. ¿Ya? Me dice que, en 1829, William Astinbury inventó la primera máquina, ¿sí? Que la tenía, o se la llamaba, de acuerdo, como tipógrafo. ¿Sí? No se llamó máquina, sino tipógrafo. Tomando en cuenta que era una tipografía la que se utilizaba en la imprenta. ¿Sí? Entonces, compartía el sistema, el mismo sistema que se inventó para la imprenta en sí. Entonces, ese sistema de tipografía que normalmente lo utilizábamos en, en este caso, en caracteres que se sellaban, ¿ya? Ahora esos caracteres se sellaban en tinta dentro de una hoja, ¿sí? Y, obviamente, en una máquina que se podía llevar, de alguna manera, de lado a lado. Aunque las primeras máquinas fueron eso, ¿no? Fueron evolucionando de acuerdo al tamaño, ¿sí? El, el problema de la clase de mecanografía era eso, ¿no? Que a sus padres, y es que les dieron clases de mecanografía, les tocaba llevar una máquina enorme a las clases. ¿Sí? Cuando yo estaba en sexto grado, ¿sí? Llevaba una máquina grande a clases. ¿Sí? Ya cuando, cuando ya pasé a primero de bachillerato, ya había, a primero, primer curso, ¿no? A primer curso, ¿no? Antes no se tenía séptimo de, en este caso, ni octavo, sino. Se pasaba directamente a primer curso en el colegio. Ya había computadores. ¿Sí? Ya manejábamos, ya comenzábamos a manejar la informática. ¿Ya? Pero las otras personas se manejaban con clases de unas máquinas enormes. ¿Sí? Que uno aprendía a escribir. ¿Sí? ¿Cómo nos enseñaban a escribir en esas máquinas? ¿Y de qué se trataba la clase de mecanografía? ¿Y qué era lo que nos tomaban como evaluación y prueba? ¿Qué creen que era eso? ¿Qué creen que era eso? Nos tapaban las letras de la máquina. ¿Sí? Nosotros teníamos que ser tan, tan buenos en escribir rápidamente, sin regresar mucho a ver, en este caso, al teclado, para poder escribir. ¿Sí? Porque, ¿cuál era el problema? De esas primeras máquinas, que no eran máquinas electrónicas, el editar textos. ¿Sí? Si yo, en este caso, me equivocaba, tocaba utilizar esta como tinta correctora, para que se vea mucho mejor. Entonces, esa tinta blanca, obviamente, no era posibilidad, no era una posibilidad de todos. ¿Sí? Y, si nos equivocábamos, quedaba esa tinta o esa hoja manchada. ¿Sí? Entonces, lo que nos daban en clase de mecanografía era eso. Y la prueba, al final, era, nos tapaban el teclado. ¿Sí? De manera que, nosotros, sin mirar, sino solo a la hoja, sin mirar al teclado en sí, sepamos qué estábamos escribiendo. ¿Sí? Esa era la prueba. Esa era la buena. ¿Sí? Para que tomen en cuenta, cómo es así, cómo se trabaja. ¿Sí? Entonces, las máquinas fueron evolucionando de tamaño. ¿Sí? Esta de aquí fue la primera, pero, en sí, lo que se buscaba era eso, ¿no? Evolucionar de tamaño. ¿Sí? Vuelvo a señalar aquí, las palabras importantes, que pueden poner dentro de su organizador gráfico. Dicen. Dígame. Y copiar eso. Vale. Dicen, ¿cuál era el título? ¿Cuál es el título de esto? De la máquina de escribir al computador. Eso toca copiar. No, desde un principio ya no manejamos realizar anotaciones en clase, ¿sí? Llevamos una unidad en este asunto. Lo que hacemos es sintetizar mediante organizadores gráficos. Y los organizadores gráficos los inventan ustedes. ¿Sí? Yo lo único que hago es subrayar palabras dentro de las diapositivas para que ustedes aprendan a hacerlo. ¿Sí? Porque si van a copiar todo, están haciendo lo mismo que hacían en la básica. Que ya están en el bachillerato, chicos. Ya están en el bachillerato. Ustedes tienen que manejarse de otro foro. ¿Puedo pasar? Entonces, si bien Remington tuvo una parte de la fabricación de las primeras máquinas, después fue Olivetti, por ejemplo, que ayudó mucho a la máquina electrónica. ¿Sí? En la máquina electrónica, o las máquinas de escribir electrónicas, ya se podía editar ciertas palabras, obviamente. ¿Sí? Entonces, el primer elemento que se tenía que cambiar fuera del tamaño de la máquina hacia el computador era esto, ¿no? En la escritura tenía que ver con esto de la edición de textos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco de la historia en cambio del computador. Gracias. 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 Gracias por ver el video. La historia de la computadora se remonta a muchos años antes de nuestra era, incluso a miles de años antes de Cristo. ¿Se escucha y se ve bien ahí? Sí. Uno de los primeros instrumentos utilizados para calcular fue el ábaco. El ábaco es un artefacto que sirve para efectuar operaciones matemáticas sencillas, sumas, restas, multiplicaciones. Consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas móviles. Útil también para enseñar estos cálculos simples. Su origen se remonta a la zona de Asia Menor, muchos años antes de nuestra era. Blaise Pascal fue el inventor de la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego se convirtió en la rueda pascalina y finalmente en pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador o computadora. Fue en el año 1642, con 19 años, que Blaise Pascal concibió la idea, con el fin de facilitar la tarea de su padre, que acababa de ser nombrado superintendente de la Alta Normandía por el cardenal Richelieu, y que debía restaurar el orden de los ingresos fiscales de esta provincia. Su invento permitiría sumar y restar dos números de manera directa y hacer remultiplicación y división por repetición. En 1645, después de tres años de investigación y 50 prototipos, Pascal presentó su primera máquina dedicada al canciller de Francia, Pierre Seguier. Construyó una veintena de pascalinas en la década siguiente, mejorándolas con frecuencia. Nueve de estas máquinas han sobrevivido hasta hoy en día. Un privilegio real promulgado por Luis XIV le dio la producción exclusiva de máquinas de calcular en Francia. En 1951, la que está considerada como la primera computadora, que se llamó Sally, fue ampliamente comercializada, con el nombre de Univac 1, y comenzó a funcionar con éxito. En 1952, la computadora Univac se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El resultado victoria se conoció en 45 minutos, luego de que se cerraran las mesas en los colegios electorales. En 1952, entra en funcionamiento la primera de las llamadas IAS Machines, diseñadas por John Von Neumann, y que incorporaban notables mejoras respecto a sus predecesoras. Y en 1962, Steven Russell creó el primer juego para computadoras, Space War. Primera generación de computadoras, 1938-1958. En esta época, las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos, y eran sumamente grandes. Utilizaban gran cantidad de electricidad y generaban gran cantidad de calor, y eran sumamente lentas. Debido a esto, la comunicación era breve. Segunda generación, 1900... Ya, en fin, no solucionaban el problema que ya había sido en este caso, de alguna manera resuelto, por una máquina de escribir. ¿Sí? Que esas escrituras lleguen al usuario. ¿Sí? Si yo tengo que meter una máquina de esas, no las puedo llevar de lado a lado, y tenerlas en mi casa, porque obviamente tengo que utilizar unos ventiladores grandes. ¿Sí? ¿Cómo se utilizaba cuando, en este caso, se tenía, yo, un medio de comunicación, tenía un transmisor en la antigüedad, ¿no? O sea, nosotros que conocimos los transmisores de ese momento, se veía que sólo, sólo una parte de un cuarto se utilizaban para esos transmisores, y en esa cuarta tenía que tener una gran ventilación para manejar. Lo mismo pasaba con los computadores. Entonces, los primeros computadores tampoco solucionaban ese problema de los usuarios. ¿Sí? Entonces, es obviamente, cambiando, fue... ¿De cómo fue cambiando? Fue eso, ¿no? Manejar ya otro espacio y otro tamaño para que llegue a esa escritura hacia los usuarios. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen de los primeros computadores. Así, como dice, se manejaban tarjetas perforadas. ¿Sí? La información se procesaba en tarjetas perforadas. ¿Sí? Tal vez después, en este caso, comenzaban a manejarse los disquets para manejar la información. ¿Sí? Y ahora ustedes utilizan transmemories. ¿Sí? En 1936, Conrad Kuss, ingeniero alemán, fabricó esta, que es la Z1. ¿Sí? Que es el primer computador programable. ¿Sí? Que se conoce como Z1. ¿Sí? Eso. El computador lo que hace es codificar la escritura a un código que nosotros lo conocemos como código ASCII. ¿Sí? Manejado dentro de un código binario. ¿Sí? Poco a poco, lo que se ha ido ampliando es esa capacidad de memoria en bytes y en megabytes, en bytes y en megabytes, ahora se manejan hasta terabytes, de lo que normalmente se manejaba en estas computadoras. ¿Ya? Y eso en menor cantidad de espacio. ¿Sí? ¿Sí? Pero lo que significa que es programable es porque no estamos decriando letras, sino códigos binarios que entienda el computador hacia letras. Por eso, la primera parte de la historia hablaba sobre cálculos. ¿Sí? Este ordenador era muy grande. ¿Sí? Para que lleve a cada una de las, de usuario, y necesitaba ventiladores. ¿Sí? Por lo cual, el 22 de marzo, se lanza el primer computador de 2021. ¿Sí? Que es, en este caso, lo que nosotros comenzamos a utilizar ya para, para lo que es el manejo de, de estos ordenadores. ¿Sí? Ustedes han de haber llegado ya a utilizar, ya comenzaron a ver lo que son los Pentium 3. ¿Sí? Pero los primeros que se manejaron es este asunto de Pentium 1. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa con la otra generación. 155-1963. Las características de esta generación era que la mayoría de las computadoras utilizaban transistores para procesar la información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y también eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y FORTRAN, los cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo, computadora Weirwind. Surgieron las minicomputadoras y los sistemas de terminales a distancia. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cinta perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Tercera generación, 1964-1970. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Cuarta generación, 1971-1983. Fase caracterizada por la integración de los componentes electrónicos, lo que proporcionó la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se colocan más circuitos dentro de un solo chip. LSI, Large Scale Integration Circuit y VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control, la unidad aritmético-lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan los microcomputadores, o sea, computadoras personales o PC. Además, se desarrollan las supercomputadoras. Una característica de esta generación es que se desarrollaron los circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información, como antes ya se había mencionado. Se desarrollan los tipos de computadoras IBM 360 y DEG PDP-1. Otra vez, las computadoras se tornan mucho más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad, por lo tanto, generaban menos calor. quinta generación. Conforme fueron avanzando las Pentium, fueron facilitándose las posibilidades de que llegaran a nosotros como usuarios los computadores. Si bien, en un momento era Pentium 1, pero hubo hasta Pentium 4 en las posibilidades. ¿Sí? Entonces, después, obviamente, ya llegaron en la parte y ya cuando en 1970 apareció el Internet, el interés y era otro. ¿Sí? Recuerden que en el año 70 ya apareció el Internet. ¿Sí? Entonces, obviamente, las generaciones posteriores ya buscaban otra idea sobre los computadores en sí. ¿Sí? Acceso de la historia de Internet. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Ese Internet que apareció en el año 70 ya manejaba grupos o foros virtuales? Madeleine. Madeleine. El Internet que apareció en 1970 ya manejaba lo que se llamaba un foro virtual. No le dicen. ¿Están seguros? La primera era que se cumple entre el año 70 y 1990 ya manejaban ideas de foros virtuales. Sí, hasta 1990 Diffie Tiffany que sí. ¿Ya? se manejaran boros y foros virtuales. ¿De cómo? ¿Cómo? ¿Es que se manejaba? Obviamente es totalmente diferente a la era actual. Sí, pero ya había foros virtuales. Sí, vamos a ver nuevamente que es un foro que está trabajado como un conversatorio dentro del libro en las páginas 76 y 77. ¿Sí? Ahí dice online foro en esa imagen que dice chat chat que antes se trabajaba el conversatorio como un foro virtual. ¿Sí? Dice características del conversatorio y después dice el foro. Foro es una técnica de comunicación. ¿Sí? Desde ahí comenzamos, ¿no? En el libro. Mayuri, por favor, el foro. Ya listo. El conversatorio es una forma de intercambiar en grupo ideas, opiniones y experiencias. Suele darse en un ambiente informal. Los temas son varios. Por ejemplo, puede conversarse un acontecimiento importante sobre una obra literaria o pictórica o un personaje de la vida pública. Su fin es analizar el eje central del tema y sus derivaciones a través del diálogo, del intercambio de ideas, de los puntos de vista en ocasiones contradictorias, de los argumentos a veces conflictos novedosos para finalmente llegar a las conclusiones. Ya. De lo que aprendimos en décimo, el conversatorio era un texto académico. ¿Sí? Era un texto académico. ¿Sí? Que obviamente necesitaba sobre una exposición y una temática pero de estas que se utilizaban en las universidades. ¿Sí? El foro nace así dentro de los computadores. ¿Sí? Solo para especialidades. ¿Sí? El primer foro virtual en el que yo en este caso tenía un acceso era sobre una temática en especial para acceder a un profesor, no a un profesor sino a un especialista en el tema que sepa sobre esa temática. ¿Sí? Entonces, los foros virtuales aparecieron eso para una especialidad académica. ¿Qué es un foro? Según lo que dice el libro, nos vamos a saltar esa parte de las características del conversatorio, nos vamos directamente al foro, por favor. Leslie, página 77, el foro. Dicen, puede repetir la página, por favor. 77. A ver, desde el foro es una técnica. Sí. El foro es una técnica de comunicación que reúne a un grupo de especialistas con el fin de analizar y debatir un tema, un hecho, un problema de interés común. Su objetivo es conocer opiniones y llegar a una conclusión colectiva. Existen foros de científicos, escritores, arquitectos, economistas, figuras prominentes de gobiernos, organizaciones nacionales o mundiales. En la mayoría de los casos, el foro concluye con un acuerdo que refleja el compromiso de todos y todas los integrantes. Esta dinámica de grupo es conducida por un moderador o una moderadora que lo inicia con la presentación de los panelistas. Explica el tema por discutir, señala reglas como el límite de tiempo de las exposiciones, controla la participación espontánea de los integrantes y finalmente hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones. a veces el foro es la conclusión de otras actividades como una conferencia de una mesa redonda, un espectáculo teatral, una película. Entonces, toma el nombre de foro debate, teatro, foro, cine, foro en los que los integrantes expresan sus puntos de vista libremente. Por ser una actividad informal, el foro le permite al auditorio intervenir en la discusión sobre todo cuando se abordan temas de actualidad en internet. El foro es una aplicación de la web, se diferencia de presencial en que no hay un diálogo verbal y solo se usa para intercambiar mensajes que contienen temas de discusión a los que responden los usuarios con sus opiniones. Se clasifican en público que es gratuito y el protegio que es privado para quienes se registran y pagan un valor. El foro online gratuito creado por varias empresas en diversos sitios de la red ha proliferado en los últimos años. Ya, entonces, si había foros, ¿sí? En la primera generación del internet que se conoce como Web 1.0 que ya vamos a ver en este caso la próxima unidad de manera general, si había foros, ¿sí? Pero, obviamente, estos foros eran eso, foros especializados de acuerdo al tema que yo quería manejar, ¿sí? Ahora hay más diversidad, eso es la diferencia nomás en lo que se refiere, pero sí había ya foros, porque ahora hay más, mayor interacción con este asunto del internet. ¿sí? Salimos y volvemos a entrar para terminar la otra parte de la, de lo que se refiere al libro de trabajo. Gracias. 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 Gracias.